FESTIVAL Se viene el tuta tuta Viña esta noche Los auténticos decadentes Ya estamos de regreso aquí en Viña 2017 Nos ven a través de Chile Unción Y también estamos en todo Hispanoamérica A través de HTV y la potente señal de TNT También nos escuchan en todo Chile, Carolina Así es, a través de ADN que saludamos también Y Radio Pudahuel e Iberoamérica Radios Chile Ahora sí, es el momento de disfrutar de una gran fiesta Porque hoy día, para ser el primer día, Rafael Yo creo que esta Quinta Vergara ha cantado, ha coreado las canciones Se ha reído, lo ha pasado increíble Y vamos ahora a cerrarla con una gran fiesta Les prometimos una noche argentina en todas sus formas Desde que eran unos pibes y unos adolescentes que incluso decían No sabíamos tocar instrumentos Así es, son compatriotas de los fabulosos Kaila que se presentaron hace un rato atrás De hecho, yo podría decir, no sé si nos entienden en todos los otros países Pero son como sus compadres, hay una hermandad Ahí están los fabulosos en segunda fila Y los han venido a ver, están esperando a ver a sus amigos Ahí están, mira, ahí están los chicos ¿Pueden enfocar, por favor? Oye, estos desordenados son reconocidos como los reyes de la juerga De hecho, son todos un emblema para el público argentino Claro pues, no hay estadio en que no diga Se viene Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón ¿O no? Ahora sí, estamos listos Porque ahora que sus butacas se transformen en tablones Porque aquí está todo permitido Sus camisetas, el bombo, todo Presentamos a los auténticos decadentes ¡Suscríbete al canal! 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 Y en una noche de alcohol, me hizo un tatuaje de tus pupilas Volveré, sigo esperando ese sueño Estar con vos, una vez más, y que esa nada nos pueda acercar Si todo algo en la correa, si todo eso es posible Se hace profundo mi sentimiento, yo me muero por volver a hablar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro en los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a hablar Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a hablar Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a hablar Y aquel encuentro de esa salida, como me puedo olvidar Bueno, mejor que me pasó en la vida Y quizá el destino enlazar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hizo un tatuaje que dice Silvia ¡Volveré, sigo esperando ese sueño Estar con vos, una vez más, y que esa nada nos pueda acercar Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a hablar Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a hablar Y yo me muero por volver a hablar ¡Voy, sigo esperando ese sueño Entiendo ese sueño Por que no me muero por volver a hablar ¡En su て seu tiempo! Sí, sí, sí. ¿Cómo está toda la gente, Pinias? Chile. Esta canción que dice así... Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo Y sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas Porque me muero, ay, 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 si la luz se apaga ¡Esta noche con todos ustedes! Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, a suerte que todo es nuevo, de nuevo A mi mi corazón, con una cana al viento Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Que corra siempre mis venas, la adrenalina Es todo tan rápido y yo no quiero que me pase del arco La fiesta me está esperando Aunque corra en mis carreras, mi cabazo no está tan cansado Si quieren, págalo pa' no Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo Que no se apague nunca lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo Arriba viejo, que se sientan los parrantes Siguiente, siguiente Que se sientan los parrantes, surfe a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala ola Súbalo el volumen Salíamos juntos cuando no pasaba nada Ahora que te pasa, que no es cara de nada Y te conozco demasiado Como para no decirte nada Perdiste tu boca, tu vida, tus corazones Sabes, sabes que yo siempre te mataba Este es un sentimiento que nunca se olvida El que llevamos adentro para toda la ría Es que no lo parlante, surfe a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala ola Es por mariculares Para no decirte nada Te quedan los mensajes Que nunca dicen nada Hoy vamos al origen Que acá no pasó nada Salíamos putas Acá en la cena de la mañana Con los manos de la mañana Que se sientan los parrantes, surfe a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala ola Chile ¡Chile! 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 ¡Arriba! ¡Chile! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Tomando un tren que nos lleva a caipetar Siempre unidos para siempre dejar En Arendar, en el alto recital De noche y de día Unidos por la vida Y aunque siempre terminamos mal Cuando llore alegría ¡Oh! Este es un sentimiento que nunca se olvida Es que llevamos dedos para toda la vida Enciéndalo para grande, sucia la nueva onda No dejes que te atrape todo ese amaladón Enciéndalo para grande, sucia la nueva onda No dejes que te atrape todo ese amaladón ¡Arriba! Enciéndalo para grande, sucia la nueva onda ¡Gracias! ¡A ver los piratas! ¡A ver los piratas esta noche! En días de la semana, en horas calculadas Pizamos la bandera, un poco de verdad Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejanos, lugares sin testigos Y nos sacamos del anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros ¡Solo! ¡Solo! Como una aventura, las noches de bailar ¡Solo! 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 ¡Solo una vida fiel! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Algapoy a la rama! ¡Algapoy a la rama! Un viaje de negocios, dueblos de trabajo ¡Solo! 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 ¡Solo piratas! Después del cabaret ¡Solo piratas! ¡Solo piratas! ¡Solo piratas! Con la mano viva Muchísimas gracias amigos Gracias, ¿cómo la están pasando? Gracias Chile, gracias Viña por recibirnos de nuevo Muchas veces que venimos Y siempre la verdad que Como el primer día, y cada vez mejor Porque esto recién empieza La noche es larga amigo, y este no se va a dormir nadie Jorge Aníbal Serrano Un fuerte aplauso al perro viejo Gracias Cucho Buenas noches Bueno, no ves como cantamos Vamos, vamos, eh Vamos, vamos, eh Vamos, vamos, eh Porque lo único que quiero es ir contigo Y vivo dando vueltas a tu alrededor Hay como un perro abandonado Ahí va, eh Puede ser por tu carácter o mi voluntad Dignotiza tu sonrisa Ay, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a un hielo al sol Nunca he dicho yo Ay, porque lo único que quiero es ir contigo A ver Y mi corazón está a tu alrededor Ay, como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de roto Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se cebo mi corazón Yo no soy tu prisionero Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de roto Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se cebo mi corazón ¡Epa! A ver Se cebo mi corazón 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 T 110 Que me gusta y se esto Cerro mi corazón C opportunity Se cebo mi corazón Cerro mi corazón Cerro mi corazón Cerro mi corazón ¡Se llevó a mi corazón! ¡Canta! ¡Canta, Jorge! ¡Canta, Dios! ¡Canta, nena! ¡Tan linda como una sirena! ¡Con la cola de nada, nena! ¡Canta, y perfumada por la azar! ¡Canta, de pena negra y muy del morena! ¡Raliente de la mar y nena! ¡Canta, ven frente al mar! ¡Canta, gloria y la creación! ¡Canta, un bondera de una meredad! ¡Canta, que con su mano se despeina! ¡Canta, que el viento la vuelve a peinar! ¡Suave! ¡Canta, como el susurro de tu boca! ¡Canta, que cuando miras de esto loca! ¡No se sabe qué pensar! ¡Canta, que el viento la vuelve a peinar! 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 tomada por la sal Yosa de pelo negro y piel morena radiante perra marinera como la ven ofrenda al mar Popular, Popular, Popular Queremos ver esa panza de río ¡Ey! ¡Locando en Cielo! ¡Locando en Cielo! Parapapá 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 Parapapapá Parapapapá Parapapá ¡Ey! ¡Ese aplauso! Muchísimas gracias Hermosísima gente Bueno, y ahora con ustedes Diego de Marco Diego de Marco Parapapá Parapapá Vale la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón Esa noche en la noche se volvió a ascender con el calor que quema en tu piel Dejándote mi alma puede enriquecer como una flor secándose Vale la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón Ven, besándote, besándote, con las almas de mis labios me quemé Ven, besándote, besándote, una locura voy a prometer No me importa con quién estés, menos si voy a besarte otra vez Dejándote, nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy, mañana, mañana, mañana Vale la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón Ven, besándote, besándote, con las almas de mis labios me quemé Ven, besándote, 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 una locura voy a prometer Ven, besándote, 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 besándote ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Los encantantes, mis compañeros, en esta vida En tradición de mi pueblo, de ese apelleno, mi querido A eso se lo digo Y que se escuche Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta Vamos Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de voz, voy a cantar Es como mi corazón Voy a ver, voy a ver, voy a ver Eh, eh, este es el ritmo Desde Río de los Platos, Buenos Aires, Argentina Esta noche de Pini del Mar El festival más grande de las canciones Y estos dos bailarines, eh Y estos dos bailarines acá Vamos a ver, vamos a ver ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Mierda esta noche con la alcaldesa! ¡Au, au, 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 au! ¡Esta es la mugre del río de la plata! Este es el ritmo que te va a gustar, este es el ritmo que no deja sonar, este es el ritmo que va a bailar, este es el ritmo que es sensual. ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Muélvelo! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Aplausos! ¡Ven a bailar! 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 Necesito un poco de libertad Un poquito de veluque de Taiwán La mosca la leso Gracias queridos Bueno, para la siguiente canción Vamos a invitar a la hija de nuestro trompetista Priscila Rice Un aplauso por favor Ya no trates de ocultarme Lo que me enteré esta tarde Yo sabía que algo andaba mal En el mar que solo es eso, sentí alivio y yo porque eso, tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte porque tenía que ser piedad Y sin trabajo una vez más y sin trabajo una vez más Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré ¡Suscríbete! No pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasábamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré ¡Arriba las palmas! ¡Palmas! ¡Cumbia! Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré Priscila Reis Muchas gracias ¡Bienvenidos al Club Atlético de Calente! Somos el trago perfecto que enciende la mecha que flota y careja que borra las penas Que anima y calienta Accesible mediante, con ritmo directo, con ritmo directo, la música suena, comienza la fiesta, retoma los ecos El golpe correcto Y dice Y dice La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo Soy todo nuestro amor Dentro de todo el día Somos la fuerza perdida Somos la fuerza perdida Desde el poder y el sol El cura nacer y la sol Somos como sos El cadente El cadente Así solo ¡Hey! 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 Como son, decadentes, casi son Somos, como son, decadentes, casi son Son mi escudo, mi bandera, mi vida entera Sentimiento que se me llega Tengo el respeto que borra mis penas Soldado en el amor, de tu alegría Somos la junta prohibida Y el de tu alegría son Que cura las heridas Gracias A ver si lo cantan todos ¡Eso! ¡Arriba, Lidia! Tu contra de malas difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espalda y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Solo quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebeta se reía El primero de mi profesor Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi compasión Será la música, mi lecho, mi comida No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar a la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No quiero ir a estudiar No me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi tiempo Que me sonaba como un rulo de tapón Oh, mejor que te apetez, mejor que madurez, mejor que laborez Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te apetez, mejor que madurez, mejor que laborez Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra conmigo Fue una revelación, ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque soy, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Es la cabeza que me alaba de mi viejo, que me sonaba como un rulo de vapor Oh, mejor que te apetez, mejor que madurez, mejor que laborez Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te apetez, mejor que madurez, mejor que laborez Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra en el sombrero Run ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡No hay fiesta sin estas canciones! ¡Viva Latinoamérica! ¡No hay DJ que no armen una buena fiesta si no ponen los decadentes! ¡No! Oye, ¿quién es la principal fiesta de Chile? Tenían que estar presente ellos, los auténticos decadentes. Hace 15 años estuvieron aquí por primera vez. Y ahora han revivido toda su energía. Esa máquina de hits que nos hacen bailar y que nos hacen cantar el público en la Quinta Vergara. ¿Quiénes más auténticos? ¡Sí! Pero, pero se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Se pueden pedir que vuelvan, vamos, nos voy a ir a buscar, damos minutos. No, dijeron, nos aburrimos, se fueron, somos dos, se va, no puede ser. Ahí viene de uno, venga, venga, venga. Che, vení, vení. No, venga, que la fiesta queremos que continúe y el público también quiere decirles algo. Porque la Quinta no se cansa de bailar, de cantar, de saltar, de estar arriba del tablón. Mira, arriba del tablón, arriba del tablón, arriba de la galería, mira, 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 mira. Mira esas gaviotas como prende el vuelo. Entonces, hay gaviotas de plata para los auténticos, decadentes. Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver, no, pero viejo no, es la gaviota, ella no se llama gaviota. La señorita no, vuelva para acá. Llámalo, llámalo a terreno, por favor, francés. Cucho, Cucho. Cuchito, ven. Vení, Cucho. ¿Cómo se portó el jurado? Lo estuve viendo, un placer estar ahí. ¿Cómo se portó el jurado? Muy bien. Oye, Cuchito, vamos a ver qué es lo que dice la conversación a través de las redes sociales. ¿Te parece? Vamos a revisar, porque la gente está comentando, están pidiendo canciones. Revisemos, por favor. Ahí dice. Hoy no me duermo sin escuchar. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. Así que mañana, jefe. Y voy tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. ¿Ya viene Nito Manteca? ¿Se puede? Vení. Mirá los acordes, entonces. ¿Se puede? No, no podemos. Bien, felices acá. Vamos, muchachos. Vaya. Vení. Vení. Llegar. Te vas soy un amigo. Cuando entraste al barro. Te caíste al piso. Me tiraste el diluino. Me tiraste el sifón. Y estallaron los vidrios en mi corazón Vení bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te volaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos Y aquí me volvió Loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Y bueno queridísimos amigos Los decadentes siempre les traemos lo mejor que tenemos Y eso se llama El maestro del saxofón Pablo Malzantin ¡Ey! ¡Ey! Te viviste a mí, tomaste de mi copa, me sonreí, así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopajo y me pusiste a llorar. Me vivió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barro de la mediocridad. ¡Ey! Y ahora sí nos vamos con la última. ¡Ey! ¡Ya están cansados! Seguimos, tienen sueño, paramos, seguimos Poneme la música papi Para no lograr, no quieren tocar, no quieren Y casi ni ensayaron, de una se mandaron Eran muy caladuras y muy desafinados Y sonaban mal, y tocamos igual Y al final del show, quien iba a pensar El público aplaudía, pedían una más Y al final del show, quien iba a pensar El público aplaudía, pedían una más Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Salieron del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar, en cualquier escenario En el festival En el festival En un bar mismo Y la banda sigue cantando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y lo cantan todos en la calle y en la cancha Nadie para estar a la lucha de sonido popular Y lo bailan todos en la disco Y lo bailan todos en la música Y gusta todo el mundo por igual ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando ¡Arriba la mano, Chile, que nos vamos! ¡Gracias, Vino! ¡Gracias por invitarnos una vez más a este maravilloso festival Los Auténticos Decadentes ¡Presente! Y querían tocar ¡Muchas gracias! Y la banda sigue ¡Gracias, Vino! ¡Gracias, Vino! ¡Gracias, Chile! Y la banda sigue Esta canción que habla de esta historia De estos 30 años De estos amigos Que celebran y que hacen una música Franca, directa Orgullosamente popular Y la Quinta Vergara ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo van la vida? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Esta familia maravillosa ¿Cómo están? Hay que saludarlos a todos Porque todos son ¡Auténticos Decadentes! Oye, y el público Rafael Ya empieza a pedirlo nuevamente Porque está toda la Quinta Vergara De pie Cuando son cerca de las 4 de la mañana No se ha ido un alma De este espacio Pero estos muchachos Necesitan los dos Escuchar lo que el público está diciendo Que se escuche claro Por favor, a ver Especialmente allá arriba ¿Qué dicen? Parece que dice de oro ¿En serio? Parece que sí La fiesta ha sido maravillosa Con los auténticos Decadentes A pedido del público A pedido la Quinta Vergara La gavionta de oro Para los auténticos Decadentes Pase señorita por ahí Por favor, entregue esa maravillosa Gaviota bien merecida Para los auténticos Decadentes Pero la pregunta del millón La quinta quiere seguir bailando ¿No? Qué emoción Nosotros queremos seguir bailando ¿Sí? Claro Sí Que siga el baile entonces Eso No nos podemos quejar con la de oro Mi mejor recuerdo de Chile Gracias Gracias por Cada vez que venimos a Viña En serio Tenemos ese miedo Qué va a pasar Y cuando venimos acá Nos sentimos mejor que en casa Gracias Viña Gracias Gracias a ustedes Entonces los auténticos nuevamente Que siga, que siga Que siga el baile Que siga la fiesta Que siga el baile ¡Viva el monstruo! ¡Eso! Siga el baile Siga el baile De la tierra en que nací La compuerta de los herreros Al compás del tamborín Siga el baile Siga el baile Con ardiente Suena sí La compuerta de los herreros Al compás del tamborín Ven a bailar Te llevaré en la sala De mi loca fantasía Quiero olvidar Con ardiente 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 Siga el baile Siga el baile Siga el baile Siga el baile De la tierra en que nací La compuerta de los herreros Al compás del tamborín 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 Vamos y volvemos Eso es en el baile Vamos Volvemos Al compás del tamborín Al compás del tamborín El Crecimiento Gracias.